¡Hey! ¿Qué tal amigos de Períodico Nacional? ¿Cómo están? Les habla su amigo Pipe y el día de hoy estamos muy contentos, muy tempranitos, ya estamos chambeando porque el día de hoy en el set se encuentra con nosotros Siboney Luján. ¡Ay! Se aplaudieron, ¿eh? ¡Ay! Obviamente vamos a aplaudir. ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Siboney Luján. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy feliz, muy contenta de estar aquí en Monterrey con ustedes, estoy muy emocionada, me gusta mucho estar con ustedes aquí, promocionando entre botellas de tequila. Oye, platícanos, ¿cómo te has sentido en Tiedad Regias? ¿Te gusta? ¡Ay! Sí, muy bien recibida. Bueno, aparte, pues yo tengo familia aquí. Ok. Bueno, te platico, soy de Mateo, a la San Luis Potosí, está cerquita, así que sí he venido como en distintas ocasiones, pero nunca de esta manera, haciendo promoción. Fue, es totalmente diferente, porque conoces gente nueva, estás en lugares nuevos como aquí, un gusto conocerlos a todos ustedes, y me han recibido muy bien, son súper cálidos, súper respetuosos, están en tu lugar, pero una cosa que me encanta de los regios es que son súper expresivos y de que, ¡ay! ¡Ay! ¿Cómo te sabrás, o carnita asada, no? Si supieras cuántas veces he escuchado la palabra carnita asada en estos dos días. Aquí en estos dos días, no, oye, es que nosotros, no sé qué tenemos, pero la carnita asada es como nuestro, ¿qué se puede llamar? El emblema de... Sí, exactamente, o sea, es la comida típica de los regios, y nunca puede faltar una carnita asada. Oye, sí, y luego saliendo me recomiendas unos lugares para ir. Claro que sí, con todo el mundo, con todo el gusto del mundo. Oye, y hablando de carnita asada, en la carnita asada no puede faltar... El tequila. El tequila, exactamente. Y el día de hoy nos estás promocionando este sencillo, entre botellas de tequila, lo que le gusta a Charly, estar entre botas de tequila, mi compañero Charly. Yo qué culpa va a decir. Sí, oye, platícanos un poquito del tema. Bueno, este tema, como ya lo acabamos de mencionar, entre botellas de tequila, habla sobre una desilusión amorosa muy fuerte. ¡Ay, qué casualidad, ¿verdad? No me digas. Lo que tiene de diferente, es que es un tema muy, muy fuerte. O sea, hay una frase de la canción que dice, te amé quizás más que a mi madre todavía. ¡Ah, ya te la no viste! ¡Uy, sí la escuché! Yo la estaba cantando en la mañana. Oye, me puse mi vestido así como charro y andaba. Así como la foto. Y andaba así, y era, ¡ay, papá! Y andaba con todo el show. Sí, claro. Y ya dije, pues, ¿qué no ha pasado por una situación que te olvides de tu mamá, o de tus amigos, o de tus... Bueno, de tus seres queridos, y entregas tú a esa persona, o sea... Las relaciones tóxicas. Que te... Ándale, que te dice... Que esas veces que tienes relación... Y ya, nadie sabe nada de ti, ni nada, te la pasas, almuerzas, comes y cenas con esa persona, te olvidas hasta de tu familia, y se va, y nada más te dice, ya no te quiero. O simplemente te cambia por alguien más, y tú te quedas sin nada. Y cuando regresas ya con tus amigos, ya ni te hablan. Exacto. Tu mamá está enojada contigo. Sí, sí, y pues, pues, digo, ¿a cuántos no les ha pasado? Dije, por eso también quise sacar esto entre botellas de tequila, y también porque me encanta el mariachi. Yo amo el mariachi desde muy pequeña. Ok. Y dije, bueno, ya tengo otros sencillos de regional, ya un poco más moderno, ya sabes que está de moda acá las fusiones. Pues, quise hacer algo así, pero dije, quiero regresar a mi pasado, y quiero empezar con mariachi. Ok. Sí, de hecho, en el video musical, Jimmy, si me lo puedes poner un poquito grande para ahí estar... Mira, ahí está, mira, ahí está el video musical. ¿Quién es esa? Mira nomás, mira, esa fría calota, está bonita también el vestido. Diciendo de mis pecados. Oye, el vestido, ¿dónde lo conseguiste? Ay, ese lo consiguió mi stylist, el vestido de ese. Ese está muy bonito, ¿eh? Bueno, déjate, platico del video. Se grabó en la hacienda Tierra de Hidalgos, en el estado de Hidalgo, ahí como a unas dos horas de Ciudad de México. Ok. Y mi stylist fue una chica muy talentosa que se llama Cari Zárate. Ok. Y ella me ayudó a conseguir todo. El vestido. Es que es un trabajazo. Detrás de ese video, hubo como... ¿Horas de trabajo? No, te lo juro, hubo como 20 horas de trabajo. No manches, en serio. Te lo juro, sí. Yo salí desde bien temprano, me fui durmiendo a las 3, 4 de la mañana. Ay, oye, para toda esa gente que ve los videos musicales y piensan que los artistas nada más van, graban y se van a su casita, ya no es nada, ¿eh? O sea, no es nada lo que ustedes creen. Tienes, ya lo dijo. Sí. Yo vine casi 20 horas. Y ese, y el traje de charro, bueno, ahorita sí lo pasamos. A ver, ahí está, ahí está. Andale, ahí está. Ese fue un regalo de unos amigos que quiero mucho de allá de Mateo, a la de La Paz, este, precisamente. Me dijeron, ¿te gustaría un traje de charro yo? Claro. Y fue muy bonito porque, oye, yo ni lo pedí, ni nada. O sea, no estaba dentro de los planes del video, el charro. No estaba dentro de los planes y me dijeron, oye, pues, ellos son charros. Ajá. Y digo, ¿te gustaría un video? Porque les estábamos platicando, así de que, ¿cómo te vayas, sí? Y al, ¿te gustaría un traje de charro? Les dije, pues, claro, o sea, me encanta. Ajá. Y también un agradecimiento aprovechando, ¿no? Sí. Que estamos aquí hablando del video. ¿Qué me decías? Perdón. No, te decía que el video musical, la verdad, está muy bonito. Los paisajes están hermosos. Oye, ¿cómo le hiciste con el caballo? Ah, mira, yo ya. ¿Eres buena montando los caballos o no? Pues, sí. Yo hacía, tomaba clases de montar caballo y todo eso. Intenté hacer barriles también, ser barrilera. O sea, armar barriles. No, barrilera es un deporte. Ajá. Es un deporte con unos barriles y sales en los caballos. Ajá. Hice las mujeres. OK. Y les da la vuelta y cosas así. Muy bien, muy bien, muy bien. Dije, y aparte, pues, también porque me gustan mucho los caballos, dije, pues, eso fue ya hace mucho tiempo. Y se quedó lo que me hice, pero nunca se olvida. Dije, ahora voy a tomar la práctica. Y ya, nada más que, pues, por obvias razones del video, pues, no lo corrí ni nada. Solamente fue un trote, ¿verdad? Un trote, sí. Un trote sencillo. Sí, sí, pero sí está muy bonito. Me gustan mucho los animales en general. Sí, es que la verdad está muy interesante el video. Mira, ahí está el paisaje, súper, súper bonito. Oye, también, oye, la iglesia. Eso, lo de la iglesia ya eran casi las 12 de la noche. Oye, antes no se te apareció algo ahí, ¿verdad? Ya sé. Ahí está en el balcón también. Tiene como más de 200 años esa hacienda o algo así. Es muy antigua. En serio. Sí. Oye, pues, la verdad, para toda la gente, vayan a las redes sociales para que vean también este video. Sí, ya está en YouTube. No se pueden perder. O sea, también póngalos, cuando estés tú en una borrachera ahí con tus amigos, la puedes poner. Claro. Le dices, oye, a tu amigo dolido, mira, compadre, esta es tu rola. Esta es tu rola. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Sí, sí, para que vayan y la escuchen. Está hecho con mucho amor, con mucho corazón y mucho tiempo de preparación. Valoren, ¿eh? Diréjen su like. Ahora, para este 2024, que ya casi va a terminar, ya estamos a un par de meses. Es rapidísimo, ¿eh? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para los fans de Silvone? Bueno, ahorita, pues, estoy con la promoción cañoncísima entre botellas de tequila. Andaba en Guadalajara. Ahora aquí Monterrey. Después de ahí, otras partes de la República. Hasta llegar a la Ciudad de México. Y, pues, ya vienen presentaciones también. Por si alguien me quiere contratar, ahí manden un mensaje. Ya, ya. Oye, ¿y en tus redes sociales te pueden contratar también? Ah, sí, también. Ahí pueden mandar mensaje. Ahí está mi número. Estoy en Instagram, en Facebook, en todo, en TikTok, y así me pueden encontrar. Ok, perfecto. Ah, mira, ahí está. Ah, mira, ahí están las redes sociales. Y, pues, también te platico que voy a sacar un EP de música mexicana, pero más como campirano. Ok. Campirano. Eso es en septiembre. Es un EP de seis canciones. Este, pues, ya, porque me gusta mucho la música mexicana desde niña. Ahora, mencionas tú que eres fan de la música mexicana, pero si en dado caso llegase una colaboración extranjera o de algún otro país, ¿se pueden abrir las puertas o directamente decirle, oye, mi estilo es mexicano? No, sí, sí, me encanta. Yo encantada de colaborar, de experimentar. Me gusta mucho la música. Por eso tengo el EP de Amor Desmedido. Ok. Quise, es regional, sí, pero quise experimentar con los géneros. Ya ves que tiene muchos géneros. Ya tiene norteño, bolero, banda y así. Y a mí me encanta, o sea, me encanta toda la música y me encanta exigirme a mí misma, ¿no? Muy bien. O sea, de que si me dicen, oye, ¿quieres cantar algo? Vallenato, no sé, algo, salsa. Te avientas, te aviento. Te aviento y siempre agregándole una fusión de regional, ¿no? Sí. Cada quien, por ejemplo, que el artista ponga su sello, yo pongo mi sello y se haga algo muy bonito. Oye, y para este EP que se va a estrenar en septiembre, me comentas, ¿hay alguna colaboración con un artista? No, este es nada más mío. Solista, yo quise hacer un tributo a todas las canciones que yo escuchaba desde niña y también a mis abuelos, que por ellos conocí también la música. Y dije, ¿por qué no? ¿Cómo agradezco? Dije, pues hago este álbum y cantando las canciones que a ellos les gustan, ¿no? Entre la voz de tequila, ¿va dentro de ese EP o está por fuera? No, está por fuera. Está por fuera. Está por fuera. Este es, este es, háganle cuenta que es como edición especial de septiembre. Ok, muy bien. Pues, oye, pues, está muy buena la fecha porque en septiembre ya sabes que se festejan las fiestas patrias, ¿verdad? Y va a estar muy, muy bueno para ponerlas ahí en las fiestas, ¿verdad? Sí, y aparte va a ser mi cumpleaños también. Ay, en serio, oye. Para que me feliciten. A ver, a ver, vamos a ver. Ahí con el chismecito. ¿Cuándo es el cumpleaños de Sibon y Luka? Yo cumplo años, recuerden, para que me feliciten. El 15 de septiembre. ¿15? Sí. Según yo, a ver, a ver, según yo, yo no fui a la escuela. No, no, no fui a la escuela, pero se me olvidó la de las fiestas. ¿Qué se festeja el 15 de septiembre? Independencia. Y, no sabía. Casi el día de la independencia. Oye, la independencia, ¿verdad? No me voy a equivocar. No me estén choreando porque producción me chorea yo. Oye, siendo yo aquí en video, la independencia la vamos a festejar. No sé, otra cosa. Cumpleaños tuyo de la independencia. ¿Qué fiestón se va a hacer? Sí, fíjate que. ¿Qué fiestón? Nunca podía hacer fiestas. ¿Por qué? O estaba cantando o estaba haciendo algo y bendecido. O sea, yo siempre he festejado mis cumplidos, gracias a Dios, con trabajo. Y ahora, pues, va a estar más padre porque lo voy a festejar con este P, ¿no? Ese 15 de septiembre tú vente para acá, para Monterrey. Y acá te hacemos un pachangón. Nosotros somos buenos para las pachacas. Uy, sí, encantada de regresar. Ya tenía un ratito, ya tenía casi un año, con un año que no venía. Pero se siente bonito venir de otra manera. Qué bueno que... De trabajo. Casi no he tenido chance de... De disfrutar. De disfrutar nada más ayer. Pude ir que el Fashion Drive, pero así... Así rápido. Bueno, bueno, eso no es Monterrey. Ah, eso es San Pedro. Bueno, pero ya sabes... Puro de caché. No, no, no. Ya sabes que los que no somos de aquí, ¿qué decimos? Que Monterrey es todo. Oye, es que lo malo, es que lo malo es que el gobierno de aquí de Monterrey te pone Monterrey y sale el dron ahí en San Pedro. Eso es lo más, oye. Es en serio. La independencia de acá en Morelos. ¿Por qué no ponen la Alameda tan bonita que está? Exactamente, exactamente. También donde está el palacio. Bueno, el... La macro. La macro. Ah, pues aquí está. Sí, sí, está bien bonita. Ahorita pasamos por ahí. Oye, pues mira, pues si tiene chance puedes ir a visitar Monterrey. Pero para los fans, Siboney, que están aquí viendo la entrevista, ¿qué les puedes decir? Ah, chicos, pues que vayan a escuchar mi música para que ustedes se den cuenta de todo el amor y toda la pasión que le tengo a este proyecto. Está hecho especialmente para ustedes. Yo siempre he dicho que sin esas personas que me escuchan, que me mandan mensajes, que me abren, yo no haría nada. O sea, yo estoy total y eternamente agradecida a ustedes y esto es con mucho amor para ustedes. Para que me vayan a escuchar. Pues ahí está, Mara. Oye. Gracias. ¿Qué entrega de esta cantante que se entrega a sus fans? Y también los fans se tienen que entregar a ella porque, pues como ella dice, está haciendo su trabajo con amor y con toda la dedicación. Sí, sí, con mucho amor y mucha dedicación. Entonces, ahí van a aparecer las redes sociales para que vayan a seguirla en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Todas las plataformas que tú te puedes imaginar, ahí lo pueden encontrar y pueden encontrar su música. Bueno, amigos, pues muchas gracias por ver esta entrevista. Sigan la página del Periódico Nacional para que vean completa esta entrevista. Muchas gracias por darnos de tu tiempo. No, gracias a ustedes por este rato. Se me olvida que traigo el micrófono. Gracias a ustedes por este rato tan ameno. Son muy lindos. Muchas gracias. Y una vibra muy bonita. No, gracias, gracias, gracias. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, obviamente, ¿verdad? Uno no va a llegar. Pues es que son regios que no se puede esperar menos. No, digo, no todos los regios, no generalizas. Hay regios malos. Mira, la producción es mala. Ay, qué gancho. La producción es mala. Bueno, pues en mi experiencia, todos son perfectos. Estos chavos nunca vienen aquí a producción y nada más vienen ahorita. Qué raro. Nada más vinieron aquí como que a hacer como que trabajan. Para que vean que sí trabajamos. No se crean. Ya me está contaminando la mente. Claro. A ver, amigos. Mira que no sea así. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Te lo agradezco mucho. Y no olviden seguir la página del Periódico Nacional. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!